¿Qué es eso? Ya verás Es el olor, solo el olor ¿Te cortaste? Dime tu mano ¡Au! ¿Qué estás haciendo? Tu sangre corre por mis venas Y por siempre unidos estamos Como un vicio irresistible Y por siempre nos amamos Eso es lindo ¿Qué es? Es una canción de cuna que mi madre solía cantarme La cantábamos juntas Te amo hasta el final Mi amor Nunca sola me dejes Ahora estamos unidos eternamente